y nos encontramos en la avenida buenos aires en el distrito de paixán cerca al parque salazar donde los vecinos nos han llamado ya que hay un peligro en esa parte de paixán vemos en este lugar que se vienen haciendo los trabajos de limpieza del canal paixán con la maquinaria que ustedes pueden apreciar en estos momentos no para las mejoras del ornato y la limpieza de este canal que ha sido cuestionado por el arrojo de basura de algunos malos vecinos pero esto también ha traído pues el producto de que debilite parte de las bases de un poste que conduce energía eléctrica a parte de este distrito como ustedes pueden apreciar es un poste de alta o media tensión donde por supuesto alertamos a los amigos encargados de esta empresa pueden acercarse y también los amigos que están encargados de este trabajo ya que hay responsabilidad por parte de la comisión de usuarios de agua paixán quienes vienen haciendo el trabajo de mantenimiento o limpieza del mismo como ustedes pueden apreciar este es el templador que ha quedado pues casi en el aire ahí está el único que sujeta y la base que ha quedado debilitada por parte de algunos trabajos aquí en el sector de la avenida buenos aires junto a un parque que es muy concurrido por los niños y por los vecinos de paixán anunciamos esta alerta que tengan en cuenta y que se toma de una vez por todas las medidas de prevención así que se toma de un parque 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 que se toma